vamos a empezar la clase de hoy 3 de octubre entonces vamos a terminar lecciones 4 y ya para que seguimos trabajando con lecciones 5 yo creo que vamos a sobrar un poco de tiempo en tal caso que sobran entonces vamos a hacer ejercicios si no, no pasa nada entonces vamos a terminar bien estas lecciones y por aquí Alejandro Sanz llegó y me preguntó tema de un poco más de variedad de Genki Desca y cómo puedo contestar entonces voy a tomar un poquito ese tema luego empezamos de gran contenido principal Genki Desca eso es como fundamental se tiene que saber es como cómo estás pero realmente no utilizamos tanto Genki Desca como español no porque así pues la cultura no estoy diciendo que nosotros no nos importa cómo están ustedes o cómo estás más bien no preguntamos nada más y les voy a enseñar una variedad de cómo estás sería sería ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿qué tal? un poco de variedad diferentes formas de preguntar cómo estás de hecho un poco más formal que Genki Desca entonces sí dentro de pues empresa interno y como para preguntar a jefe o pero algo cercano aunque sea más formal pero sigue siendo como informal además aquí detalles que no preguntamos entonces cuando preguntamos a personas de Choshua Do Desca suena raro pero bueno para comunicaciones eso es lo que vamos a aprender Choshua Do Desca significado es como ¿qué tal? o ¿cómo va? ¿cómo te va? yo creo que ¿cómo te va? es como mejor y otros la respuesta ya sabemos Genki Des ok y aquí vamos a aprender otros mamades a ver a ver a ver a ver a ver ¿tolupitas ahí? ¿dónde que vas a ir? mamades mamades eso como más o menos pero normalmente como mamades así a la bajo como que mal pero ahí como que mantengo pues vivo siento no es algo bueno pero mamades como más o menos ¿sí? ok y otro es por ahí este como no está puede ser mejor ¿sí? como que ahí bochi bochi ves pero nada más este bochi bochi ves también como significado más o menos o podría ser mejor o podría ser mejor pero esto como más negocio relaciones de este como laboral por lo mismo de que aquí este cuando ustedes conocen a cliente por ejemplo Alejandro visita a mí yo soy cliente tuya y luego ah Alejandro así pregunta entonces eso sí pero como que suena que tú muy bien si qué tal si yo cliente ando mal si negocios bajando los COVID nos recuperamos y etcétera entonces como que algo como tú diciendo que nosotros muy bien y tú no así como pudiera sentirse para evitarlo nosotros normalmente contestan para no decir mal porque si mal entonces preocupamos tú eres proveedor y qué te pasa y luego algo pasa a nosotros también y queremos evitar pero tampoco si dice entonces como que nosotros somos muy mal y andamos mal y por qué tú bien luego pidiendo su incremento de precio entonces nunca jamás acepta si entonces para evitar como que ah bochibochis bochibochis ok ahí vamos podría ser mejor pero sí ahí vamos si esto sí pero no yo pregunto por ejemplo Luzan ahorita antes de entrando a clase y luego Luzan Choshiro es la bochibochis pudiera ser pero un poco no necesaria como mamades yo creo que en este caso está bien ahí Deba vamos a leer juntos desde aquí empezamos Genki ¿Desca? Genki ¿Desca? ¿Choshi ¿Wa ¿Dó Desca? ¿Dó ¿Desca? Mamá ¿Desca? Bochibochis 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 entonces como que normalmente dice bochibochis o mamades como que el cuello sí mamades o bochibochis pero no utilizamos a gesto de la mano ¿Desca? muy bien entonces eso sería una vocabulario para que ustedes utilicen no solamente Genki sino como mamades bochibochis incluso como forma de pregunta en lugar de Genki ¿Desca? y usted puede preguntar ¿Choshi ¿A dónde Desca? ¿Sí? eso se trata de aquí la pregunta ¿Desca? ¿Desca? Muy bien entonces vamos a regresar aquí este de que es lo que estamos aprendiendo vamos a empezar con eso Lupita ¿Desca? 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 es correcto lo que vamos a aprender en este caso uso de ya hicimos entonces como tipo repaso pero nuevamente recordando significado de siempre viene después de verbo ¿Sí? conectan con verbo y significado ¿verdad? o de acuerdo y como pues pedir una confirmaciones ¿Desca? Deba lee lee ¿Desca? lee yo creo que la vez pasa pregunto Lupita ¿Qué es? y nada está lee ¿Desca? 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 ejemplo es correcto diferencia de que tatueba tatueba es por ejemplo si por eso como que utilizamos dentro de conversaciones como que agua y quiero explicar a qué es agua y no puedo explicar bien entonces como que tatueba es ah y luego ya entiende de qué se trata si para que ayuden bien vamos a ver entonces ¿Qué es eso? 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 María ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? María ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Día de hoy es calor, ¿verdad? Exacto. Y aquí viene wa. Se supone que wa siempre tiene que ser como un sujeto de la oración. O sea, sujeto me refiero a alguien que toma acciones. Pero en este caso, además de como quien toma las acciones, de como verdadero sujeto de la oración, puede acompañar wa con unas palabras de tiempo. Eso sí se puede. Este caso como opcional, ¿sí? Entendemos 100%. Pero sí ustedes, lo mismo. Y la diferencia es sin wa con wa más formal. Más formal. Sí, por eso utilizan esta forma. No quiero que ustedes confunden de que kyo es una persona. Entonces, kyo, atzui. ¿Una persona es como caliente o calor? No, es una palabra de kyo de hoy, ¿sí? Es un acaso irregular de que nosotros utilizamos cuando momento en que utilizamos con palabras de tiempo y ya con wa y de qué se trata, ¿sí? Atsui es calor o caliente. Frio, Luz-san. Vakarimasen. Lupita-san. これは難しい, ¿sí? Samui es frío. Entonces, ¿cómo decir, Luz-san? Hoy hace frío. ¿Verdad? Samui es frío. So, ¿sí? Tato de Baluz-san. Entrando a Sara. Y luego a... Shoto-san. Genki es frío. Genki es frío. A kyo a Samui es frío. Tocan, ¿eh? Porque empezando algo. Pues, buscar temas. ¿Sí? Para no... No, pues, ya acabó. Si no, buscamos siguiente paso, ¿no? Bien. Y ahora, en dada cosa que Atsui, como Alejandro-san dijo, como caliente y o calor. Pero Samui, únicamente frío. ¿Sí? Frío de clima. Exactamente. Entonces, cuando decimos líquido, ¿sí? Como una agua fría. Entonces, tiene que utilizar otro verbo. Sería, digo, perdón, otro keiyoshi. Este, ad objetivo, ¿sumetai? Soda, ¿ne? Frío. ¿Sí? Ahí. Sumetai es frío, pero nada más, en este caso, líquido. ¿Sí? Tatoeba, sumetai, mizu. Mizu, ¿ne? Mizu, ¿vacalimuska, Jose-san? Mizu. Agua. Soda, ¿ne? Agua, ¿soda, né? Entonces, sumetai, mizu, sería la agua fría. Sí, recordamos que cuando utilizamos ad objetivo con... Este, un sustantivo, siempre ad objetivo primero y sustantivo. Después, como no van a suceder en español, que a veces adelante, a veces atrás, no. Como puedo decir agua fría, puedo decir español, pero japonés nunca puedo decir. Como, mizu, tsumetai. No, no, sino tsumetai, mizu. Entonces, agua fría, ¿sne? No puedo decir samui, samui, mizu. Entonces, como que, oh, samui, mizu. Porque estamos diciendo clima y luego diciendo líquido. ¿Sí? Por eso no se puede. Ni narimas. Eso se trata de, este, tsumetai y samui, ¿sne? Solo que aquí, atui, de este, calor, caliente, es si puedo decir como líquido y tanto clima. Pero, normalmente, este, cuando ustedes vayan al restaurante o, no sé, una sala de junta, quiere saber de que no es como caliente, más bien como, como carentito, ¿no? No tanto de, pues, 50 grados, ¿no? Como de, un poco más de, puede tomar, pero bien como, bueno, tibia, exactamente, tibia. Entonces, en este caso, utilizamos esta, eh, atataka y, esto, eh, también puede utilizar, este, clima y líquido. Pero, como caliente, sería muy, muy caliente. Como, por ejemplo, 50 grados, 60 grados, atui. No, 60, yo creo que a lo mejor, no, pero como 50 más o menos. Como que bastante calor. Sí, pero sí como 30, 28, como que sí calor, pero no mucho, mucho de como calor. Entonces, utiliza atataka y, ¿ves, me? Eso sería diferenciar, ¿sí? Entonces, normalmente, es cuando hablamos de, este, como bebidas y preguntas de que caliente o frío. Entonces, Alejandro-san, sumetai misdesuka, samu, eh, gomenasai, sumetai misdesuka, atataka y. Misdesuka, utilizan, este, esos, eh, adjetivos, en lugar de atui. Entonces, sí pregunto yo, este, Lupita-san, sumetai misdesuka, eh, atui misdesuka. Entonces, tú dices, pues, ahorita poquito frío, entonces poquito caliente. Y luego, atui, atui misu, onegaishimasu. Entonces, viene bien caliente de que ya están, como, ¿cómo yo tomo esto, no? Entonces, para evitarlo, utilizamos atatakai, sumetai, ¿sí? Deba, eh, to, yomimasu. Vamos a leer juntos. Kulikajite, kudasai. Atatakai. Eh, to, samui. Samui. Sumetai. Sumetai. Eso se trata de este aquí parada de adjetivos, ¿adjob Lupita-san, ¿dónde está? 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 Es una queyoshi, es una queyoshi, es una queyoshi. Muzukashii sería la ikeyoshi. Ok, kantana es fácil, ¿no? Por eso si ustedes quieren decir, ah, kantan es, ¿no? Y si difícil, ah, sinómen, es muy difícil. Muzukashii es. Tatae Barupita-san, te habla un cliente japonés, en japonés, entonces, sí, más. Muzukashii es, choto matekudasai, ¿no? Difícil de entender, choto matekudasai, luego ya buscará formas. Arigatouzaimasu. Muy bien, entonces, esola a kimuzukashii, ¿ne? Deba, María-san, kono testo a muzukashii es, ¿ne? Espengo de nandesu-ka? So, dane, ese o kono, so, dane. Este examen, ¿ne? Este examen, este, es muy, digo, difícil, ¿verdad? So, dane. Ahora, muy difícil. Muy. Hay dos formas, nada más, totemo es forma correcta, totemo es muy, entonces cuando dicen muy difícil, totemo muskashides, pero ahorita escuchaba como decía Luz-san, entonces totemo como si fuera, existe como su chiquita. Sí, la diferencia, ambos significados es muy, pero es de formalidad, totemo es muy croqueado, entonces no, pues negocio no debe de, sí, como algo o relación es muy formal o apenas conociendo no debe de, sí, sino totemo, pero yo veo que como varias, como mexicanos sobre todos cuando aprendemos esta palabra es como inconscientemente como que entra totemo, como que sería más fácil de pronunciar, no todos, pero yo vi varios casos. Entonces, nada más hay que separarlo, totemo sería formal, totemo mismo, pero más informal, o croqueado, ¿sí? Ah,大丈夫, Luz-san,大丈夫, ay,ありがとうございます. Muy bien, entonces eso se trata de aquí, nuevamente corresponde a verdad, ¿sí? Uso de D, es de lecciones aprendimos varias particulares. Ya vimos en, de este función, sería en un lugar, o sea, D corresponde a en, ¿sí? Y también en este caso, igualito, no solamente especificar un lugar, en casa, en sarón de clase, o en Japón, también puede utilizar igual que en español, ¿en qué? ¿En qué me refiero? Este, en español, en coche, o en avión, y etcétera. ¿Vesne? Por eso, yo digo a veces, ah, esto, María-san, spengo de onegai shimasu. ¿Qué estoy diciendo? En español, por favor. ¿Vesne? Ah, Lupita-san, nihongo de onegai shimasu. Entonces, estoy diciendo en japonés, por favor. ¿Vesne? Eso se trata. Bien, entonces, vamos a ver, ley, ¿sí? Entonces, José-san,読んでください. ¿Vas de? de originalmente, pero este dos bueno, entonces por eso GAKO, ¿dónde es GAKO? PARQUE PARQUE LUSA, ¿dónde es GAKO? ESCUELA PARQUE sería la otra palabra MARÍASA, ¿dónde es GAKO? PARQUE PARQUE UENO, COEN Sí, pero nada más, bueno, no es necesario COEN, ¿dónde es correcto? Yo voy a decir PARQUE UENO, COEN UENO es nombre de lugar por eso ¿cómo decir entonces PARQUE TANGAMANGA? PARQUE TANGAMANGA 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 iba a decir COEN TANGAMANGA porque es español así, pero no UENO, PARQUE UENO también lo mismo primero parque y viene el nombre pero japonés siempre vienen primero nombre entonces TANGAMANGA COEN por eso UENO COEN por eso quita el nombre entonces COEN es parque bien, entonces regresamos entonces aquí GAKO E IKIMAS ¿dónde está Parejandro-san? onegaishimasu tengo de dos ¿dónde está? no, va a ser autobús ok y luego va a aparecer D entonces aquí estamos hablando de E ok ¿puedo ir al parque en autobús? ¿puedo ir al parque en autobús? vamos al parque parque ¿dónde está? ¿dónde está? espera KAKO es escuela pero nada más que aquí no es puedo más bien voy voy ajá escuela en autobús ¿dónde está? porque este IKIMAS sería la IKU ¿dónde está? IKU pero IKIMAS IKIMASEN ¿dónde está? por eso voy a la escuela en autobús BASU en el BASU DEBA TORUSA ¿cómo decir en japonés voy a la escuela en coche? KURIMA DE GAKOE IKIMASU SÓDANE KURIMA DE GAKOE IKIMASU DEBA María-san ¿cómo preguntar que pasa a la escuela en autobús? SÓDANE BASU DE GAKOE IKIMASU LUPITA-san ¿cómo negar la respuesta? no voy a la escuela en autobús es correcto eso sería todo pregunta con K y luego si negación entonces en lugar de IKIMAS sería IKIMASEN y nadie más muy bien eso sería un ejemplo vamos a decir ¿Nihongo? 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 cuando utilizamos el nombre de país go sería siempre idioma entonces aquí tampoco no aparece go como ya siempre decimos como Nihongo entonces a veces se pegan pero no HIKOKI de IKIMASU donde aparece de este caso es aquí entonces aquí estamos hablando en que pero aquí viene HIKOKI ¿HIKOKI ¿NANDE ESCÁ? José-san avión ¿Nihongo? HIKOKI es avión y Nihon ¿Nihongo? 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 Alejandro ¿Nihongo? ¿Nihongo? voy a Japón en avión correcto Y aquí ni es destino de a, también aquí se me fue a explicar, pero también destino de a, por el ne, ni y e es lo mismo, nada más que diferencia de ambos, este ni puede estar tiempo, en este caso, sanji, ni, yoji, ni, etc. Y e no se puede únicamente destino. Sí, pero aquí estamos hablando de ambos destinos, entonces puede ser ni o puede ser e, es ne, hay. Hikooki es avión. ¿Y cómo decir boleto de avión, Alejandro-san? Oh, sí, 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 eso es lo que es. Hikooki, hikooki, chiketo, son lo que es. Chiketo, ¿no? No es ticket, sino chiketo. ¿Verdad? 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 Kipu sería como únicamente utilizamos de tren, de kipu, ¿no? O puede ser autobús, pero avión no. Autobús y o, este, sí, el autobús o un tren, nada más yo creo que dos. Entonces, normalmente como de larga distancia, ya sería como chiquetto. Y o, también concierto, ya chiquetto. Kipu es como muy corto, este, distancia y no incluye conciertos. Kipu, ¿no? Kipu, ¿no? Por eso no dice hikouki, kipu no. Hikouki, chiquetto, ¿no? ¿Verdad? 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 Hay, hay chiquetto, 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 ¿sí? Pero hikouki chiquetto es como, ya Alejandro-san, este, adivinaste, pero chiquetto es de, viene de inglés. Entonces, no es palabra correcta. Entonces, correcta me refiero, no es japonés, 100. Entonces, hay una palabra como 100% japonés, sería koukouken. Esto sí, esto sí, koukouken. De hecho, por ejemplo, negocios o una relación es formal, hikouki chiquetto, con palabras muy, no es adecuado. Entonces, koukouken es mejor. Kore, ambos, boreto de avión, ¿sí? Hay, so des. So des. Ah, de koukouken no puede utilizar en lugar de hikouki, no se puede. O sea, ya es siendo una parte de koukouken, es un boreto. No puedes cambiar a hikouki, en lugar de hikouki dice koukoude, nihonikimasu, no se puede. Pero, hikouki chiquetto, koukouken, sí se puede utilizar al mismo contexto. Solo que la diferencia es chiquetto, es informal. Entonces, koukouken más formal. Esa es la diferencia. So, so, so. So, ¿dónde? Ay, ahí ya todos además. Muy bien, entonces, eso se trata de aquí, este, bueno, de, ¿sí? Bueno, aprovechando, os vos 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 queres, koukouken, koukouken, koukouki chiketo, né, になります. Devo a, yo mi más, cúl y káyishu, co, koukouken, 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 koukouken. Ikきます, ¿dés, né? Un,そうだ, né. Arigatou gozaimasu. No sé si Alejandro-san, tú, cuando fuiste a Japón, tomaste al autobús, base, ¿no? ¿No? Tren. Ah, Iruza. ¿Sí? 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 ¿No? ¿No? No, era tren eléctrico. Ah. Era de Hiroshima. Sí. Pero bueno, ¿no? Este, sí, hay una diferencia tremenda, ¿no? De la base de México, todo Nihon, ¿eh? Hay una diferencia. Aquí, la verdad, yo... Ah, autobús. Un poco más como de diferentes, pero más o menos la misma calidad, la verdad. Allá, como principal de la de la este, como métodos, bueno, para ir a trabajo, normalmente utilizamos transporte público y autobús, digo, perdón, autobús y tren. Este tren, bueno, ya más o menos igual como que México. Bueno, Caridad, mejor, hay poquito de diferencia, pero más o menos lo mismo. Pero la autobús, la verdad, nada que ver. Nada que ver. Allá mucha seguridad y este... Y viene puntual. Y aquí, no puntual. Y luego, mucha inseguridad. Cuando yo tomé el autobús aquí, pensando que igual que allá, no, pues, mejor escondo. Escorro las escañitas y ya para que no... Y además, como que no para. Como que por aquí, este, la parada. Y, bueno, algunos que sí, bien como visual de la parada, pero si no, entonces, como que ya empiezan a bajar las calles. Incluso como que autobús como que parando, no paro y luego ya empiezan a arrancar en Japón. En ese autobús nunca van a suceder. Es una verdad gran diferencia. Entonces, si no, me gustaría que siguiente vez que vayas, está dejándose. Quiero que tomes. Sí. ¿Cuándo sería que me voy a el tema cortario de Marica? Ah, de la... ¿Cuándo usamos autobús una vez se nos hizo tal? Ah, tú ya habías utilizado. Autobús de transporte público cuando de... Ah, de autobús, Ah, muy bien. No, muy bien, sí. Sí, eso es la verdad para ir luego barato. Es más fácil de manejar las calles. Normalmente autobús, tren, y ya trabajo. O al revés, tren, autobús, y ya coche de repente no, no necesario. Pero, pero bueno. Muy bien, entonces, esa es la parte de autobús de cómo las diferencias. Vamos a ver los siguientes. Vamos a ver esto. Deba, coreyón, de kudasai, maria-san. Onigashimasu. Ie-san. Ie-san. Ie-significado, ya vimos, este, no. Pero nada más, como recuerdo, yo creo que había enseñado la clase pasada, mejor, pero bueno, hay una, ie es un poco fuerte, de que no, así suena. Aunque ustedes dicen, ah, no, pero ie, entonces como que no, así suena. Por eso, para evitarlo, decimos esto. Alejandro, ¿sabes? ¿Dónde que pasa? ¿Sobane? Choto. Oye, pues, ya sabes, no, pues no. Sí, entonces, no debe de decir este, tampoco negocio, porque no es bien de que como que, ya sabes, pues, no, pues tiene que decir bien las cosas, pero entre relaciones, amigos, ya hay interno jefe, y, pues ya a veces jefe dice que, ah, yo, en Tokio, ramen, sabe masca. Pero, no, estoy en dieta, no. No, ramen, entonces, ya, sí, más en choto. Entonces, ah, está bien, está bien, está bien, está bien. Pero para el siguiente, toca, ¿no? Y, entonces, ¿qué te pasa? Y si nunca había escuchado y no debe de contestar a esa forma, ¿no? Ahí, debe acudir, que es choto. Muy bien, choto. Pero, originalmente, el significado es, por ahí, este Lupita se dijo, choto, mate, es poco, ¿sí? Originalmente, diferentes. Entonces, pero en este caso, sí, puede utilizar, nada que ver con choto, de poco, sino como de, ya sabes, no. ¿Sí? Bien, eso se trata de choto, ¿sí? 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 Vamos a hacer, este, forma breve, repaso de conjugaciones de ad objetivos. Sí, ya hicimos, pero, la verdad, hay muchas conjugaciones de que, bueno, verbo, y entonces regresamos a ad objetivos. Vamos a ver ejemplos de esto. Por ahí, presente afirmativo y presente negativo, eso es lo que aprendimos. ¿Cuál afuera, este, conjugaciones? Sí, y, que, yo, sí, entonces, agregar des, o, y, si, des. Entonces, dice aquí, es rico, son ricos, y todos, presente. Y si, este, negativos, entonces, lo que tiene que hacer es, kita, y, agregar, no es delicioso. No es delicioso. Exactamente. En este caso, como que, lo que provoca una confusión, es el que es, ambos tienen una des. Entonces, no sabemos que si presente o negativo, como que pierde. Pero, lo importante es, na y, lo que realmente representa como negación. Por eso, oishiku na y des, es, no es delicioso, no son deliciosos. Nada más, aquí, esta confusión es, kita y, agregar, ku, na y des. Dese, ah, 例えば, mmm, これ, 読んでください, Luz-san, お願いします. So, da, ¿espeyn? ¿de何 des, Luz-san? Ah, ¿speyn? ¿Vacar? ¿Dóso? ¿Dóso? Eh, ya suyo. Eh, barato. So, barato, exactamente, barato, ですね. Daí, des, yo, eh, luz-san, barato, né, ya suy, ma, kakai, jah, kakai, 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 es kakai, es kakai, es kakai, es kakai, es kakai, では, ya suy, Alejandro-san, presenta afirmativo y presenta negativo, por favor, o negaishimasu. Ya suy desu, ya suy desu, ya suy desu, ya suy desu, nai desu, nai desu, nai desu, nai desu, nai desu, nai desu, dewa, lupita-san, viene presidente y pregunta, kakai, kakai, ne, kakai, desu, nai, nai desu, nai desu, nai, no, no es cara, porque aquí más o menos es precios, o luego dice que, oh, jazui desu, nai, ya, no es, porque aquí, sona, no debe ser tan cara, entonces, ya, jazku nai desu, nai, así puede utilizar. Muy bien, eso se trata de, kuna, y desu, desu, nai, eso sería la confugación ese, i, keiyoshi, ahora sí vamos a repasar, na, keiyoshi, en este caso de na, keiyoshi siempre debe determinar, este, ka, justo revisamos a cerato, fácil, nai desu, calusa, fácil, también na, keiyoshi, fácil, ahí, canta, 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 nai, sódame, canta, na, nada más que aquí de la, canta, na, de na, keiyoshi, bueno, fácil, tiene dos funciones, uno es meishi, y otro es keiyoshi, y si meishi, entonces, kitana, entonces, canta, ya con eso, este, ya también puede, podemos entender, pero en este caso estamos hablando de keiyoshi, ok, entonces, canta, na, bien, aquí veremos, bueno, kirei na, significado hermoso, y limpio, es, ahora sí, como hacemos las conjugaciones, presenta afirmativo, kita na, aquí estaba na, pero kita na, y agregar des, aquí estaba, pero quitamos, y luego, este, negativo, aquí estaba na, pero quitamos, y agregamos, ya na i des, kirei, ya na i des, entonces, presenta afirmativo, kirei des, y luego presente negativo, kirei, ja na i des, es, es, dewa, minasan, y omimas, kurikaisi, kirei des, kirei, ja na i des, kirei, ja na i des, so, da, ne, dewa, to, luza, kan, ta, na, con, este, conjugarla afirmativos, y negativo, o, ne, kirei shimasu, kan, ta, n des, ha, kan, ja na i des, so, もう一度, o nega i shimasu, kan, tan, so, ne, arigatouzaimasu, kan, tan des, so, ne, y luego, kan, tan, ja, na i des, en este caso, kita na ambos, luego agregar des, ja na i des, y kan tan des, es fácil, sino luego no es fácil, sea kan tan ja na i des, es ne, ai, sugi, genki na, arehandaro san, nan desu ka? so, bien, o puede ser como, energético, energética, y puede ser, si, eso significa de genki, ya nosotros sabemos uno de genki des, justo estoy bien, eh, ah, ahora, ah, si, muy bien, tiene que utilizar algo que aprendimos el día de hoy, conjunto genki, nandeska, totemok, completo, totemok, solamente, eso sí, como que totemok genki des, muy bien, entonces, y, muy bien, entonces en este caso, totemok, es ne, ah, ahora sí, ya afirmativos, este, lo vemos, pero negativo, Alejandro san, genki, 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 ya nai, es, dame, genki, genki, ya nai, des, sonoto, ya, genki, janai, des, nandeska, no sé, no estoy bien, mamá des, más peor, es ne, y por qué no, demasiado trabajo, no he dormido, nada, entonces, como que, genki, ya nai des, oh, estoy enfermo, y enfermo, aprovechando, vamos a aprender esta vocabularios, enfermo, sería, bioki, o voy, te vas a ir, enfermo, eh, bioki, este bioki, no es keiyoshi, sino un meishi, sí, entonces, como decir, Lupita san, estoy enfermo, bioki es enfermo, bioki, enfermo, es enfermo, watashi wa bioki, so, 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 watashi wa bioki des, un, tatayba, genki je nai des, watashi wa bioki des, toka, oh, daijobu desu ka, toka, ne, eso se tratas, ya, shizumon des, maria san, como preguntar, estas enfermo, o estas enferma, bioki desu ka, toka, ne, pero para, normalmente, mejor pone, nombre de quien, a quien le están preguntando, entonces, Lupita san, bioki desu ka, bioki desu ka, toka, ne, Jose san, daijobu desu ka, bioki desu ka, toka, ne, toka, 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 ne, eso se tratas, es, ne, hay, este, bioki, estamos hablando de muy, como generar de enfermo, o enferma, sí quiere decir como gripe, sí, o puede ser como resfriado, o resfriado, entonces sería, kaze, toimasu, kaze, o voy de goza, kaze, como resfriado, kaze, ne, entonces, ahora sí, en lugar de bioki desu, sería kaze desu, porque bioki, este, no, no representa únicamente como tipo, como pequeños resfriados, o gripe, más bien bioki de algo muy pesado, por ejemplo, cáncer, también es un bioki, sí, entonces, sí, nosotros no decimos de que de repente, ya cáncer, no, no provocan este tipo de confusiones, pero como más concreto sería, kaze desu, o sea, kaze desu, nashobame, inarimasu, muy bien, entonces, esto se trata de, bueno, conjugaciones de, este, como na, keiyoshi, y incluso con vocabulario importante, ¿vesne? Deba, cuando, vamos a leer dos, este vocabulario importante, kurikashi, bioki, muikai, conversaciones, de estas lecciones, entonces, vamos a ir primero leyendo uno por uno, y, este, entender de qué se trata, si recordando lo que, este, está negro, justamente tiene que ver lo que aprendimos, esta lección, deba, rupita-san, yonde kudasai, sato-san, hai-san, hai-san, koen eikimasu ka, ikimasu ka, so, dané, primero, e, es una partícula que aprendimos, esta lección, arejandro-san, nandeska, e, en, ok, en, lupita-san, a, desne, este es típico error, entonces, como que si tú pones, en casa, entonces, casa, e, entonces, nosotros entendemos, en lugar de en casa, así a la casa, o a la casa, entonces, como que, como que, vas a, ahorita estás en casa, o, vas a ir a casa, entonces, puede provocar la, este, una confusión, entonces, como lupita-san dijo, a, desne, eso es lo que aprendimos, y luego, masenka, luzan, en este caso, aprendimos una fórmula, negación con ka, nandeska, cuando utilizamos, te gustaría, solamente, te gustaría, como una invitación, desne, ahora completos, haizan, joene, y kimasenka, jose-san, vengo de nandeska, haizan, ¿te gustaría ir al parque? soda, haizan, te gustaría ir al parque? desne, y narimas, por lo mismo que, invitaciones de iku, pero ikimasen, y luego, este, con ka, entonces, te gustaría ir, luego, koene, al parque, desne, y narimas, hay, vamos al siguiente, sugi des, haizan, y onde kudasai, maria-san, onegaishimasu, soda, y desne, nandes ikimaska, y desne, como vocabularios que aprendimos, o frases que aprendimos esta lección, o sesan, nandeska, es como, como estaría bien, estaría bien, o como suena bien, suena bien, como i des, es como está bien, pero ne, es como una afirmación, de que mostrando a mí, de que tú estás de acuerdo, aunque yo no estoy preguntando, pero no, sí, buena idea, por eso, mejor que me suena bien, desne, por eso como normalmente, ikimasenka, y entonces, es una afirmación, entonces, ay, desne, ok, ok, me gustó la idea, pero ne, utilizamos, ay, nande ikimaska, aquí utilizamos la partícula de, desne, y como ahorita, lo vimos caso de, este, Alejandro Sánchez comentó, en, sí, de en un lugar específico, de en la casa, pero también aprendimos aquí, de otro uso de, este, de, nande ikimas, María Sánchez, no sé si te recuerdas, de que, de que, en qué caso puede utilizar este de, además de, en casa, de un lugar específico, ajá, eh, sí, pero nada más que aquí lo que vimos, sería como, en qué, y que, una, como medio, de qué medio, transporte, o puede ser idioma, y etcétera, prácticamente, el de español, corresponde a japonés, desne, arigato gozaimasu, entonces, ire desne, nande ikimaska, Lupita Sánchez, vengo de nande ska, en qué iremos, iremos, ah, eh, suena bien, o está bien, en qué iremos, suena, en qué iremos, suena bien, y en qué iremos, exactamente, nada más que aquí, nan, es qué, o cuál, sí, y este, por eso, en qué, por eso combinando, no, este, está bien, pero este, porque, en japonés, dice, nande, o sea, lo mismo, sí, pero esto ya no se trata que una partícula y combinaciones de nan, no, nande sería ya, por qué, pero forma informal, sí, entonces, en este caso, depende de contexto, podemos entender por qué vas, o podemos entender en qué vas, pero eso es puro contexto, porque además, nande no utilizamos kanji tampoco, entonces, escrito no se, no se puede saber, y únicamente contextos que hay, entonces puede que, como puede entender, una ocasión es que entender dos maneras, y entonces, puede equivocarse la respuesta, y Alejandro-san dijo, ah, ¿curruma de ikimasu? ah, sí, 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 pero lo que yo quiero saber es, ¿por qué? ¿por qué? ah, sí, no se puede entender, ¿por qué? ¿tói desuca? hay, ¿córe, nandesca, Alejandro-san? lejos, ¿tói es lejos? では, cerca, María-san, ¿nandesca? わかりました, ¿nandesca, Luz-san? わかりました, Lupita-san, ¿tóku? oh, y, ¿tóku nai? es bien, porque no es lejos, es correcto, pero existe una palabra como cerca, sería la, ¿shikai? ¿tóku? y, ¿sikai? ¿shikai? 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 es cerca, ¿sí? cerca. Pero como Lupita-san dijo, ¿tóku nai des? está excelente respuesta, ¿sí? para no buscar otra palabra, no es lejos, no es lejos, se refiere que pues cerca, ¿no? entonces, está bien, pero nada más como vocabularios, ¿shikai? ¿sí? ahí, bien, entonces regresamos, ¿tói des? ¿k? y, como con terminando, entonces, ¿es lejos o está lejos? ¿sí? 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 lusa, ¿sí? 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 eso lo que ahorita comentó, Lupita-san, ¿tóku nai des? ¿mariya-san? ¿dónde está? ¿sí? ¿sí? No, no es tan lejos, eso se trata de atrás. Muy bien, entonces eso es todo lo que vimos y justamente la última sería la forma de como i-e de no, i-to-ku-nai-des, to-i es i-kei-yoshi, entonces kita-i agregar ku-nai-des, conjugaciones. I-e, nada más antes de que terminemos, i-e es un poco fuerte, entonces hay forma de como, ya sabes, ¿no? Para no ser agresivo, sino que ya sabes, ¿cómo decir José San en este caso? En lugar de i-e. Choto-tu-ku-nai-des. Choto-ne, pero en este caso, bueno, ahorita, perdón, provoque a lo mejor las confusiones porque eso no es una respuesta, sino una afirmación de que no, entonces no puede utilizar a i-e en lugar de choto porque el momento en que puede utilizar choto sería respuesta de una pregunta, pero esto es solo de que, ah, i-e to-ku-nai-des, entonces, sí, pero nada más que como para recordar de que choto puede ser, este, en lugar de i-e puede utilizar, pero una, específicamente caso de, este, como no, una respuesta. Muy bien, entonces eso se trata de aquí, de todos. Entonces, ¿no hará? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, vamos a trabajar las parejas y practicar un poco más de estas oraciones. Entonces, Luz-santo, José-san, onegaishimasu, pareja, ¿no? Y María-santo, acaso, ¿no? Entonces, Lupita-santo, Alejandro-san, onegaishimasu. Entonces, lo que quiere que hagan es como, igual que siempre, Sato-san, primero Luz-san, luego Hai-san, José-san, y luego cambias, ¿sí? Y, este, por lo menos vamos a hacer una, bueno, así, y Sato-san, Hai-san, y luego, este, checarnos como es. Sí, debo, onegaishimasu, dozo. Sí, María-san, pues, Onegaishimasu. María-san, Sato-san, yo, onegaishimasu. Sí, Marias-san, you, onegaishimasu. ¿Yí, es, né, ¿nande ikimasu-ka? Tui-des-ka? No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 tema de tareas. Gracias. 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 Muy bien. Entonces, con eso terminamos la clase de hoy. Gracias. 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 Gracias.